Soy consejero maestro de la preparatoria número 9, soy maestro de tiempo completo y exclusivo. El 1 de septiembre cumplo 43 años de antigüedad. Yo estudié ciencias de la comunicación con una especialidad en relaciones públicas y comunicación organizacional. Yo nací aquí en Monterrey, Nuevo León, yo soy de la colonia Terminal. Nací el 22 de abril de 1962 de una familia de cinco hijos, soy el más chico pero el más grande. Una familia de deportistas aquí en Nuevo León y bueno, soy orgullosamente de la colonia Terminal. Mis papás, el señor Don Rubén Lauro Villarreal Martínez y mi madre, la señora Conradina Dey de Villarreal. Papá de Suazo, Nuevo León, mi mamá de Tampico, Tamaulipas. Fíjate que una relación muy bonita con mi mamá, yo era el pequeño de la clase, entonces era el chiflado, era el que dejaban hacer todo. Y bueno, tenía unos ejemplos muy grandes, porque mis hermanos eran exageradamente activos, entonces todos nos contagiamos de esa actividad. Y con mi papá, con mucho respeto, un señor muy buena gente, muy noble, muy trabajador, que siempre buscó ayudarnos a todos y bueno, pues nos preparó para tener una carrera a todos y es muy loable por parte de él. Cuando estando yo en secundaria, me puse a jugar fútbol en la prepa 1, con los diablillos. Entonces, pues empecé a adentrarme al fútbol y pues eso me llevó a mí a quedarme prácticamente ya en la escuela, aún siendo alumno de secundaria. Cuando entro a la preparatoria, pues ya no podía jugar en la preparatoria, me tenía que trasladar al equipo Tigres B de la universidad y ya siendo alumno no puedes jugar en tu escuela. Por lo tanto, entonces me absorben como entrenador, quédate aquí, ayúdanos a entrenar y ahí es donde empieza mi historial de participación en la universidad. O sea, cuando entro a la prepa, entro como entrenador. Curiosamente, se da el caso de que como alumno de primer ingreso, siendo entrenador del equipo. Opté por entrar a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y creo que no me equivoqué porque las relaciones públicas se me dan naturalitas, tengo esa particularidad y me gusta mucho la comunicación. Bueno, o sea, vaya, creo que no me equivoqué el tomar esa decisión. La docencia en sí, si mal no recuerdo, yo creo que fue en 1980 porque los primeros años fueron de entrenador, estaba como entrenador, que al final de cuentas no deja de ser también parte de una docencia porque estás enseñando a la gente a hacer lo que tienes que hacer en una especialidad particular que es en la formación defensiva, ofensiva, en la secundaria, en la linebackers, en línea, lo que sea. Te pudiera decir que desde que llegamos a la prepa, yo ya estaba prácticamente trabajando como entrenador y si mal no recuerdo, yo para mí en 1980 yo ya tenía horas frente al grupo con la materia de educación física de una manera particular. Cuando dominas lo que estás impartiendo, pues bueno, es sumamente sencillo explicar la clase. Aquí el asunto es cómo atraer la visión de ellos, la importancia que ellos te estén viendo, que estén observando para poder que ellos entiendan lo que tú estás explicando. Entonces ahí es donde entra la metodología de cada uno de los maestros para poder absorber la atención de los muchachos, que ese para mí es el punto medular de la docencia, inculcarle los valores que siento yo están perdidos. Y están perdidos por cómo se maneja una gran urbe como Monterrey, una metropolitana como Monterrey, tiene esa disyuntiva. O sea, somos muchos, está muy lejos todo, todos tenemos que trabajar. Entonces los muchachos no tienen el contacto que tenían con sus papás, como estábamos nosotros en otros tiempos. Entonces empieza a haber una discrepancia en la formación de los muchachos y tanto distractor que existe, tanta tecnología que existe, ellos le dan prioridad a otras cosas. Entonces lo importante de nosotros, creo yo, es fomentar esos valores, la responsabilidad, el compañerismo, el ser una persona con responsabilidad social, que tengas atención hacia todo el medio, que no te sea muy sin embargo cualquier persona que está por ahí, que seas una persona puntual, que tengas la empatía con las personas, con la discapacidad o con la capacidad que tengan. Creo que eso es para mí uno de los factores más importantes que debe tener el docente. A mí me ha tocado la suerte y la dicha de poder ir avanzando espacio por espacio, piso por piso, departamento por departamento, hasta llegar a ser director de la preparatoria y llegar a ser subdirector de deportes y llegar a estar en el Comité de Instalaciones Deportivas para la Universidad. Todas esas anécdotas o etapas de la vida que las personas que me invitaron a trabajar en esto me vieron de alguna cualidad, creo yo que es lo que más me ha ayudado a ir avanzando. Yo puedo decir que vengo desde abajo, o sea, desde abajo, desde estar en el Zacate, desde estar en la tierra todos los días, a pasar a ser prefecto y luego de ser prefecto a ser secretario de turno, y luego de ser secretario de turno a ser subdirector, y luego de ser subdirector a ser director. Te vas involucrando en todas las cosas y con la idea de siempre, siempre ser el mejor. Dentro de un esquema de ir y venir de los jóvenes hacia la escuela, siempre existe la gente que está haciendo cosas malas. Al momento de nosotros visualizar esa situación, vemos cómo podemos mejorar en cuestiones de seguridad. Y empezamos a trabajar con la gente de seguridad de la universidad, con la gente de seguridad del estado, del municipio, y hacemos interacciones y empezamos a hacer estrategias de cómo podemos mejorarla. Y se nos dio a varios directores la idea de hacer el programa Policía Mi Barrio. El programa de Policía Mi Barrio fue el que la escuela aportaba un carro y la universidad nos permitía hacer un convenio con la policía regia, en este caso, que eran los que lideraban esta zona. Entonces, el problema es que no podíamos romper el candado con jurídico, y jurídico me decía, no se puede porque el rector es el responsable de los vehículos, espérame, espérame, pero yo necesito un vehículo que cumpla en una zona para que me puedan proteger a mis alumnos. Total, se abrió el candado y me acuerdo que fue el doctor Anser, fue y le planteé, le dije, doctor, no puedo ya, ¿qué hago? Déjame ver. Total, se abrió la oportunidad y el tener la primer patrulla en un área, como comenté ahorita, Gonzalitos, Lincoln, Ruiz Cortines y Nueva Inglaterra, toda esa zona, ya con el convenio con Policía Regia, era que andaba rondando la patrulla por todos lados. Entonces, eso nos permitió minimizar prácticamente a cero los problemas de delincuencia afuera. Entonces, se va permeando y se comunica con la gente y la gente empieza a voltearse a la escuela. Creo yo que la universidad es el motor más grande del Estado, sé que la iniciativa privada es otra cosa, pero aquí nosotros tenemos una visión completamente abierta para todos y eso nos permite a la larga, por eso somos ahora más de 200 mil, cuando yo ingresé a la universidad no había ni 30 mil, ahorita son más de 220 mil alumnos, pues se dice fácil. Pues no, no es fácil, yo creo que las instalaciones que se han logrado terminar para que podamos atender a los muchachos de esta manera, a pesar de la pandemia y a pesar de todos los pesares, pues yo creo que esto es el orgullo noble. Y siempre voy a estar agradecida con la universidad, porque de una manera u otra uno tiene que devolverle a la universidad parte de lo que le estás quitando, ¿verdad? Porque te dio la oportunidad de tener una carrera, una oportunidad de tener una licenciatura, la maestría, un doctorado, lo que sea, el ser director, el ser consejero, el ser subdirector de deportes, el ayudar a la gente. Bueno, todos esos detalles vienen de la formación que te dio la universidad. Y por eso para mí no hay punto de comparación con nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!